Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a su canal hidroponía, acuaponía, peces y más. En esta ocasión voy a compartir con ustedes el proceso completo de la elaboración de la bambucina, que es una sustancia que te dará excelentes resultados en tus árboles frutales, en tus cultivos de maíz, de frijol, en cualquier tipo de plantas que tengas, ya sean esas ornamentales y frutales. Quédate en este video porque más adelante te explico el proceso de cómo vas a obtener las ausinas y givirelinas en la melaza y también la dosis que es una parte fundamental. Pero antes te voy a mostrar los resultados para que tú tengas un motivo para quedarte en este video, para que aprendas este poderoso, preparado, orgánico, de origen vegetal, que te va a dar excelentes resultados en tus árboles de papayo, como puedes observarlo acá. Mira los enormes frutos que tiene este arbolito y la verdad es que está bastante pequeño y observa la cantidad de frutos que va cuajando en la parte superior. Te sirve para árboles de jocote. Mira las increíbles cosechas que nosotros estamos logrando obtener en nuestra casa con el sencillo uso de la bambucina. Este preparado va a potenciar la cantidad de frutos, tamaño y sabor que estos mismos van a dar. Te sirve para árboles frutales, como lo has podido ver acá, como los jocotes, las mandarinas, los papayos. Este sirve para árboles de mango, naranjo, para cualquier tipo de árbol frutal. Pero es increíble que también te sirve para aumentar la cantidad de mazorcas que va a dar una milpa, la cantidad de frijoles que vas a cosechar. Por lo tanto, vas a obtener cosechas más abundantes a través de aplicar estos importantes agroinsumos que en muchos países los promueven los estados. Los ministerios de agricultura promueven el uso de estos agroinsumos que son fáciles de obtener, como vas a verlo más adelante. Te voy a compartir el proceso completo y lograrás tener árboles como estos que tenemos acá. La verdad es que es maravilloso. Es increíble la cantidad de frutos. Y no solo frutos, sino que mejora la salud general del árbol porque lo vas a rejuvenecer. A través de aplicar estas fitohormonas, tu árbol se sentirá como que si está joven, así tenga esto varios años y comenzará a dar muchos frutos. Te dejo con el proceso. Vamos a hacer la bambucina, para lo cual vamos a necesitar antes que todo unos guantecitos con protección en la palma y protección en el dorso de la mano. Eso es debido a que el bambú, cuando se encuentra pequeño, tiene muchísima tuna. Entonces, eso genera unas, esas tunitas se meten en la palma de la mano y la última vez que lo hice, pasé como tres días con la tunita. Así que ya saben, tienen que preparar eso. Nos vamos a necesitar también un corvo, un machete, un cuchillo, cualquier cosa que tenga mucho filo porque vamos a necesitar cortar. Acá tenemos nuestro bambú. Lo voy a subir aquí para que ustedes vean qué es lo que necesitamos y cuáles son las tunas de las cuales debemos cuidarnos. Por cierto, el bambú que necesita usted es los hijos que estén tiernitos como este que va por acá. Mira, observe todo esto. Hace un acercamiento, Luisito. Luisito es nuestro camarógrafo acá. Todo esto que está acá es una tuna que si no tenemos cuidado, todo eso queda en nuestra palma de la mano. Por lo tanto, necesitamos protección para evitar hacernos daño. ¿Se aprecia la tuna? Perfecto. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer, esto es la punta. Mira, es una nueva vara. La altura máxima a la que usted tiene que cortar el bambú para poder hacer la bambucina es máximo de un metro. Arriba de un metro ya el bambú no nos funciona. Así que ahora lo que tenemos que hacer es ir quitando todas estas coberturas que tiene el bambú. Ahora entonces también nos podemos auxiliar de un cúter como este para ir quitando estas coberturas que son las que les he dicho que deben de tener muchísimo cuidado. Miren cómo salen ellas. Están absolutamente protegidas por esa tuna que créanme lo que de verdad es bastante irritante en la piel. Todo eso lo vamos a ir desechando, lo vamos a ir tirando a la basura. Por ahí aparte tenemos nuestra melaza ya lista que es la que nos va a servir. Lo que necesitamos, lo que vamos a obtener de aquí son todas las ausinas y virelinas que tiene un brote nuevo de bambú. El bambú, miren esto. Esto sí que da miedo. ¿Cómo lo estaría tocando acá si no tuviese estos guantecitos? Recuerde siempre tenerlos. Le sirven de esto, le sirven de látex, pero protéjase porque va a pasar un rato bastante irritado por la picazón que esto le genera. Mire cómo va saliendo por acá. Esto, si usted quiere, ya lo podríamos ir cortando por aquí. A esas alturas es sumamente tierno el bambú. Mire, observe por acá, sumamente tiernito. Lo puede hacer para lo más tiernito, lo puede hacer con un cúter como ese. Ahora lo que tenemos que hacer es partirlo así. Con muchísimo cuidado lo vamos a ir partiendo para meterlo en la melaza que vamos a disolver con agua como lo vamos a ver a continuación. Este preparado es muy, muy bueno ya que potencializa las acciones de la melaza sola. Aquí lo vamos a ir depositando. Necesitamos una cubeta. Vamos a preparar 20 litros de bambucina. Mire, así lo vamos a ir cortando todito. Acá tenemos la cubeta. En ese momento esa cubeta no tiene agua. Está en seco para ir reservando el producto que vamos a ir colocando por ahí. Acá tenemos la otra parte de eso. Mire, para preparar esa cantidad de bambucina, vamos a necesitar como mínimo un pedazo de un metro de bambú. Esto va a estar listo en unos 15 días. Esto lo vamos a dejar ahí con el agua y el bambú, pero escúcheme bien, no lo voy a dejar nunca totalmente tapado porque ahí se realiza una acción que libera gases y si usted lo tapa es peligroso una explosión de esos. La vez pasada yo lo hice en una botella de soda y me llevé un susto porque explotó la botella, le arrancó toda la parte superior. Imagínese cuántas PSI de presión logró agarrar el producto para realmente hacer esa explosión e inclusive aplastar el techo donde cayó la parte superior de la botella. Luisito se llevó un susto porque estaba por ahí cerquita, pero por eso se los comento, es de dejarlo destapado. Mire qué suave está el bambú todavía acá, pese a que está grueso. Le sirve cualquier tipo de bambú, hay bambú amarillo, bambú verde, lo importante es que sea bambú. Lo que vamos a obtener de aquí son todas las propiedades de crecimiento de el bambú que son más que buenas como ustedes han podido verlo en muchos de mis videos. De por sí la melaza es muy buena. Ahora imagínese, mezclado con auxinas y guiberilinas que mediante el proceso de ósmosis inversa nosotros vamos a adquirir todos esos nutrientes, todas esas guiberilinas y auxinas en nuestro producto. Ahora ya lo tenemos acá libre de eso y para este sí específicamente vamos a necesitar nuestro corbito para lo cual lo vamos a hacer así. Vamos a ir cortando, vamos a ir cortándolo. Es muy suave, la verdad, pero tiene una pequeña partecita donde se va poniendo más duro que es un poquito más complicado. Usted perfectamente si no tiene un corvo como este lo puede hacer con un cuchillo. Lo importante también es que una vez usted consiga esto no le dé mucho tiempo antes de prepararlo. Tendría que hacerlo casi que el mismo día en que consiga el bambú. Esto es debido a que no queremos que esas propiedades magníficas que tiene el bambú se pierdan, se echen a perder. Miren. No se vaya del video porque le voy a compartir las cantidades que vamos a ir colocando nosotros de melaza y de agua porque vamos a obtener 20 litros de ausinas. 20 litros. Este producto una vez está terminado es conocido como bambucina. Puede encontrar muchos videos en la red donde va a aprender cómo se realiza la bambucina. Bueno, ahora ya lo tenemos nosotros aquí listo. Estamos partiendo la última parte y esto lo vamos a colocar en nuestra cubeta. Miren, acá con el resto. Y todo esto que es desperdicio no lo vamos a tirar. Lo vamos a ir a colocar a nuestra compostera. Entonces, ahora tenemos nuestra melaza en esa botella. Aproximadamente tenemos aquí esto se puede guardar por muchísimo tiempo. Este nosotros lo tenemos de acá hace dos años y hasta estas alturas nunca hemos tenido problemas con ataques de hormigas. Hay muchas personas que manifiestan que la melaza atrae hormigas pero es totalmente incierto. Las personas que dicen eso es porque nunca han manejado la melaza. Así que no te dejes llevar por esas personas que dicen ese tipo de cosas. Ahora lo que vamos a agarrar para esos 20 litros son exactamente dos litros de melaza. Como has podido ver la melaza es totalmente oscura. Aquí tenemos para hacer muchísima más bambucina los próximos años. Ahora lo vamos a verter aquí a vertir perdón mire acá el objetivo es cubrir completamente todo el bambú con esta melaza. y vamos a completar para 20 litros hemos utilizado dos litros de melaza melaza pura melaza no disuelta. Entonces hoy tendríamos que estar completando nosotros con agua aquí tenemos por eso nos hemos venido aquí a nuestro lavadero y desde acá vamos a estar haciendo completando con agüita mire mire qué tan qué tan grueso es la melaza que se queda inclusive por acá pegado en nuestro depósito. Esto tiene un olor agradable la verdad es que huele huele bien mire cómo se aprecia ya nuestro preparado y observe cómo va saliendo el agüita de aquí esto lo vamos a dejar reposar durante 15 días aproximadamente para que todo las hormonas las fitohormonas la bambucina todas las ausinas todas las gibirelinas que tiene el bambú por medio de ósmosis inversa pasen a el líquido que tenemos acá esto es como cuando usted mete los dedos que usted se está bañando durante muchísimo tiempo ha observado cómo los dedos se ponen aguados cómo los dedos se ponen todos todos aturraditos eso es debido a el proceso de ósmosis inversa todos sus todos sus fluidos todas sus sus sales minerales están pasando hacia el agua entonces lo mismo le va a pasar a esta varita de bambú que tenemos nosotros acá todo va a quedar ahí en la agua con melaza y vamos a tener nuestra preciada bambucina esto amigos usted lo puede guardar por muchísimo tiempo de hecho la que nosotros tenemos fue producida el año pasado esto no se deteriora no se no se echa a perder lo embotella y lo tiene listo para uso ¿por qué lo hacemos en esta época? porque el bambú da nuevos brotes solo en el invierno en el verano no crece y solo se queda dándole crecimiento y mantenimiento a esas varas nuevas que son como esas que está saliendo acá es de ahí la importancia a que hay que aprovechar los momentos en que hay disponibilidad de bambú ahora ya casi lo hemos aclarado completamente aquí mire y lo vamos a dejar reposar durante 15 días en un lugar en la parte de afuera de su hogar donde haya sombra vamos a dejarlo cubierto sin embargo esto no es un producto que deba estar completamente sin aire porque el proceso que se va a dar aquí no es anaeróbico es aeróbico así que no importa que entre aire acá lo único que sí vamos a hacer es protegerlo de las moscas porque como pueden apreciarlo es dulce y estas sí ya están siendo atraídas por el producto así que lo que vamos a hacer es usar una tapadera propia de las cubetas y todos los días lo vamos a estar destapando eso es lo que teníamos que compartir en esta ocasión nos vemos el día de mañana cuando estemos haciendo la segunda parte del video muy bien 48 horas después ya nuestro producto se encuentra en reposo asegúrense de que la tapadera que van a utilizar tenga una abertura para que pueda liberar gases y que no vaya a acumular presión y ocurra lo que me pasó a mí la vez pasada porque si tiene mucha energía se acumulan bastantes gases y tiene la capacidad de hacer estallar la botella o el depósito donde ustedes lo tengan entonces observen acá que 48 horas después todavía mantiene su color acá estamos ya alrededor del quinto día de preparación de nuestro producto observen cómo ha cambiado de color ya se encuentra esas burbujitas que están ahí es el proceso que se está llevando a cabo mediante la ósmosis inversa está haciendo la extracción de todas las auxinas y virilinas presentes en los tallos del bambú en las células de todas sus estructuras hacia la melaza y de esta forma nosotros la vamos a incaptar acá y vamos a tener un producto rico en almidones en azúcares que van a potenciar el crecimiento de cualquier árbol porque también le van a proporcionar auxinas y virilinas esto es increíble los resultados que van a ustedes lograr obtener en su huerta hidropónica en su huerta convencional aplicándolo en el maíz aplicándolo en cualquier árbol frutal como se los he podido demostrar al inicio miren el color eso tiene un olor a estas alturas exquisito un olor riquísimo se trata en ese momento si usted quiere lo está moviendo si no lo deja así nada más asegúrese que si tenga un lugar para donde extraer los gases no se preocupe que no va a atraer hormigas porque observe yo acá lo tengo a nivel de piso y no llegan las hormigas así que no atrae las hormigas esto tiene un olor en ese momento como a una especie de alcohol como cuando se está destilando alcohol es un olor bastante bueno bastante agradable así que no es atractivo en este momento para las hormigas aún yo se los he demostrado que aplicando solo la melaza se pueden tener excelentes resultados y tampoco hay presencia de hormigas si usted aplica la melaza con ausinas usted logrará cortar todo proceso hasta una semana miren esta ocasión acá a la pared junto a nuestra bambucina estamos haciendo un poderoso insecticida y fungicida orgánico a base de hojas de nim el nim es una planta que tiene azadarictina esa es una sustancia que es repelente de insectos y tiene la capacidad de inhibir la capacidad de reproducción de cualquier insecto que viva en nuestra huerta los insectos se van a negar a comer las hojas y aquellos que consuman van a quedarse en ese estado larvario y van a suprimir el deseo de comer y por eso mismo es que pronto van a morir de inanimición van a morir de hambre así que tiene muchos motivos para preparar esto si quiere el video déjenmelo en un comentario y con mucho gusto se lo comparto para que usted pueda hacer también este poderoso insecticida y haga un control biológico ecológico de cualquier tipo de plagas ahora amigos ya han pasado 15 días exactos y estamos listos para extraer nuestras fitohormonas que ya las tenemos incaptadas acá en la bambucina mire el color cafecito que esto tiene ya se ha precipitado la mayoría de tallos que antes teníamos recuerdan los primeros días estaban flotando ahora han igualado su densidad y por peso se han ido al fondo eso es lo que ocurre porque ya todas las estructuras todas las células del bambú están totalmente llenas de melaza y ya nosotros tenemos incaptadas en todo este líquido en todo este fluido las ausinas y virilinas que son unas fitohormonas que benefician de manera increíble a cualquier planta no se preocupe que las fitohormonas tienen acción solo en plantas a menos que usted sea un ente de planta versus zombie aflija se preocúpese pero estas hormonas no son como las hormonas que le dan a las aves las hormonas que inyectan a los animales que finalmente terminan en nuestro cuerpo y esas si nos afectan porque nosotros también somos animales entonces por eso es que no debe preocuparse usted por la acción de las fitohormonas si usted aplica este tipo de hormonas en sus cultivos usted logrará reducir los ciclos de cultivo hasta por 8 o 10 días también si usted aplica estas sustancias en los almácigos o aplica estas sustancias también en esquejes que está trasplantando se sorprenderá el grado de éxito que va a tener en el enraizado y en el pegado de los mismos porque las ausinas son responsables del crecimiento de raíces en los brotes iniciales todos los puntos de crecimiento de la planta están llenos de ausinas ya sean estos brotes de crecimiento vegetativo como brotes de crecimiento radicular así que mi estimado amigo esta sustancia es un regalo el que en ese momento lo estoy haciendo y usted puede mejorar sus cultivos puede mejorar sus cosechas a través de aplicar esos agroinsumos de fácil acceso de fácil preparación el costo de esto nada más es la melaza si usted logra conseguir el bambú alguna cepa por ahí cerquita con esto va a tener por ejemplo en mi caso con una vez que prepare yo paso todo un año y el próximo año vuelvo a hacer más porque es increíble los beneficios que esto le va a aportar a sus cultivos de manera general y observe que con solo un tallo de bambú nosotros hemos logrado preparar 20 litros de bambucina y le van a resistir le van a aguantar prácticamente todo un año estoy haciéndolo en esta botellita para que usted pueda comparar el color de la bambucina versus el color solo de la melaza la que tengo en esta mano es melaza la más oscura y la que es cafecita es la bambucina tiene un color diferente tiene un color cafecito eso es debido a que está impregnado de de las ausinas de las guirelinas y los líquidos que salieron del bambú y es por eso que tiene un color bastante diferente a solo la melaza la dosis son 10 mililitros por cada litro de agua por lo tanto como acá tenemos una botellita una bomba de aspersión una bomba de presión de 2 litros vamos a aplicar 20 mililitros recuerde que esa dosis de 10 mililitros es solo para árboles frutales porque si usted lo va a aplicar en hortalizas ahí solo debe aplicar 5 mililitros por cada litro de agua es decir que si fuese para hortalizas nosotros en esta ocasión tendríamos que aplicar 10 mililitros para los 2 litros de agua porque solo estaríamos utilizando 5 ml o 5 centímetros cúbicos por cada litro de agua de esta manera es como lo vamos a ir a aplicar se aplica de manera foliar si usted desea también lo puede aplicar de manera radicular para poder ir mejorando sus cultivos de esta forma estaría mejorando la cantidad de frutos que va a ir obteniendo y va a mejorar el follaje de sus árboles porque favorece el crecimiento de los mismos aparte que aporta una gran cantidad de aminoácidos de azúcares que las plantas necesitan para poder desarrollar y llevar a cabo la fotosíntesis de mejor manera ahora ya tenemos acá los 20 mililitros porque lo vamos a aplicar en árboles frutales que están en maceta y vamos a ir a hacerlo le voy a mostrar cómo es que se hace para que usted no tenga dudas si usted quiere aplicarlo de manera radicular por cierto puede hacerlo pero a esta misma dosis así como está acá por ejemplo para un árbol en maceta con que usted le aplique un litro cada semana estaría perfecto esa sería la siguiente parte la dosis de aplicación recuerde para árboles 10 mililitros por litro de agua o 10 centímetros cúbicos y si quiere aplicarlo de manera radicular va a aplicarle un litro a cada árbol un litro a la semana al igual que si lo aplica de manera foliar va a tener que aplicarlo una vez cada semana ahora vamos entonces hacia nuestros arbolitos para mostrarle la forma de aplicación acá estamos haciendo la aplicación semanal en este caso ya con auxinas a nuestros árboles cítricos para que continúen mejorando la cantidad de frutos y que continúen mejorando la estructura vegetativa que ellos van a darnos porque recuerde entre más ramas tenga el árbol eso sí sin contraponerse unas con otras más cantidad de frutos va a dar porque tiene mayor posibilidad de dar muchísimas más flores y es de esta forma como vamos a ir mejorando nuestros árboles en maceta recuerde una vez por semana 8 mililitros por litro de agua lo vamos a aplicar de manera foliar de manera de dejar todas nuestras nuestras ramas totalmente húmedas totalmente mojaditas de preferencia cuando no vaya a llover porque esto no tiene pegantes mis estimados amigos les solicito que si el material ha sido de su gusto por favor se suscriban al canal y activen campanita de notificaciones cualquier consulta no duden en hacerla y nos vemos en un próximo video saluditos y que se encuentren perfectamente bien hasta la próxima hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.